Soy el dueño del palenque Cuatro letras van al frente Soy de Mero, Michoacán Donde la tierra caliente Soy un señor de los gallos El del cártel jalisciense Ejo gallos de pelea Que pelean por mis partidos Las navajas las cambiamos Por el recuerdo de chivo Por cincuenta y antiaéreos Y monstruos a los caminos Brazos armados de lejos Los envididos guerreros A los amos del terror Los del aire jardinero Daniel del ochenta y cinco A las órdenes del mecho Música Compañeros Ya que salga del encierro Nos estamos esperando Dos aquí siguen tomando Y también a mi princesa Ya les quisiera a mi lado Música Vengase compadre Tuli Son cosas que hace la vida Ya andamos en este ruedo Se hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Sale pues Ya estamos de vuelta por aquí Claro que sí Música Música